La Comunidad de Los Reartes La Comunidad de Los Reyes La Comunidad de Los Reyes Cuando la empleada encontró a la víctima aún amordazada en la cama En ese momento, Flores era el tesorero de la cooperativa eléctrica de Los Reartes En esta ocasión, con el fallecimiento del cabañero Fuentes policiales no precisaron mayores datos Y están investigando el caso que podría ser un homicidio La Comunidad de Los Reyes La Comunidad de Los Reyes Gracias.